Imagínate Esos powerbots son No lo creo bien Estoy bien No puedo verlo Haberlo podido ver antes o algo ¿Sabéis cómo lo conocí? Amigos de De Chico Amigos de De Chico Sí ¿Cómo está el pueblo? Pues Todo el mundo Ha penado Todo el mundo como va a estar Una tragedia de esta No sé 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 No sé